Desde este momento, nos conectamos con la profano señal Para presentarte, presentarte, nuestro programa Cazadores, turnos, 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 turnos Desde este momento, nos conectamos con la profano señal Para presentarte, presentarte, nuestro programa Cazadores, turnos, 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 turnos Desde este momento, nos conectamos con la profano señal Para presentarte, presentarte, nuestro programa Cazadores, turnos, 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 turnos ¡Nuevo Norte! ¡Nuevo Norte! ¡Nuevo Norte! ¡Nuevo Norte! ¡Nuevo Norte! Hola, hola Sí, buenas noches Ya estamos con los chicos reunidos Acá en la radio para esta secuencia importante De carácter cultural y poética Y en esta oportunidad, la parte narrativa Estará de turno Así pues, vamos a contar con la presencia De la escritora Jenny Vallejo Un saludo especial para todos los profano oyentes De la región Piura Específicamente los caceríos en la frontera Con la hermana República del Ecuador Para toda la gente de Lancones Para toda la gente De guitarras Para toda la gente De El Amor Y otros caceríos próximos A la línea fronteriza Bien, estimados Profano oyentes Las sondas poderosas De Nuevo Norte Están en la 99.3 en frecuencia modulada Y en la 860 amplitud modulada Bien, también las páginas de Pensamiento Profano Están en todas las redes sociales Como Pensamiento Profano Todo junto en minúscula Arroba gmail.com Estamos también en Youtube En Twitter Y en Facebook Así que ya estamos Con en presencia de la escritora Suyanense Jenny Vallejo Que el día pues de hoy Nos vislumbra Nos enaltece con su visita Y pues vamos a tener una plática muy profunda Muy característica En cuanto a su trayectoria En cuanto a su vida Y a su obra Ella Entonces Sin más ni menos Nos la dejamos con Jenny Jenny, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches Estimados profanoyentes Estimados profanoyentes Estimados César Muy agradecida por la entrevista Muy contenta Por permitirme estar a través de su programa Y poder presentarme Y poder presentar mi obra La ninfa del gran algarrobo Muy buenas noches Buenas noches Jenny Bien Este Entonces Así como tu persona Te han antecedido Por acá Escritores Y pintores Cantantes Actor de Actores de cine Y pues Siempre Trayéndonos novedades Siempre Promoviendo la cultura A través de sus publicaciones De sus textos Literarios En tu caso Sabemos que Eres docente Y pues Este Vamos a Hacerte unas preguntas Específicas Para Para conocerte un poco más Y Y toda pues Esta profana audiencia Que está Siguiendo Esta sesión Radial Bien Jenny ¿A qué se está dedicando En estos tiempos? Bueno Yo soy docente De La especialidad De biología y química Actualmente Se enseña Lo que es Ciencia y tecnología Para educación secundaria Y Trabajo En el colegio 14926 De partidor Que pertenece A las Lomas Partidor Partidor está Antes de llegar Al distrito De las Lomas Antes de llegar Al distrito De las Lomas Camino A la frontera A la frontera Bien 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 Jenny Aquí tenemos Dentro de tus obras Importantes Como es La ninfa Del gran Algarrobo Mundos olvidados A ver ¿Qué nos puedes Este Hablar un poquito De esta Obra De esta narrativa Por qué La ninfa Del algarrobo Bueno Yo me dedico A la escritura De literatura juvenil Sobre todo Lo que es fantasía Literatura fantástica La ninfa Del gran Algarrobo Es la segunda Parte De una Trilogía Que estoy trabajando Desde hace ya Bastante tiempo La primera novela Fue la ninfa Perdón La primera novela Fue El duende Del orrochi La segunda La ninfa Del gran Algarrobo Y la tercera Promete hablar De brujos Pero siempre En el tono De fantasía La ninfa Del gran Algarrobo Nace En momentos En que yo No me encontraba Acá en el país Me encontraba En Madrid España Y un poco Como que extrañaba Los algarrobos Porque yo vivo En la José Delama Y me he criado Prácticamente Entre los algarrobos Porque siempre Salíamos a jugar Como cuando éramos Niños ¿No? Y extrañaba Un poco eso ¿No? Y investigando Un poco Encuentro Que existía Un algarrobo Longevo De más de 500 años En el lugar De Carrizalillo Que para ese entonces No sabía Dónde quedaba ¿No? Entonces investigué Y me dijeron Que Carrizalillo Quedaba en Cruzeta Y en Cruzeta Entonces este Fui a visitar El algarrobo Rey Que tiene Más de 500 años Ahí nace Más o menos La historia Ok Hace Una semana Atrás Aproximadamente Junto con los chicos Estuvimos En En la institución Educativa Conocida Como La Salle Cuyo nombre Es ¿El colegio Fernando? San Juan Bautista San Juan Bautista Muy cerca A Lancones ¿No? Muy cerca A Lancones En esa oportunidad Aparte Del Del texto La ninfa Del grano El arrobo Nos llevaste Otros Otros textos ¿Verdad? Sí Siempre de corte Fantástico Y el por qué Ese rasgo Tan importante Que te viene Caracterizando Un poquito Un poquito Este El tema De Como les explicaba Ese día A los chicos ¿No? A veces nosotros Tenemos como Un lado oscuro Y un lado Más amable ¿No? Entonces este Mi lado más amable Lo puedo Difundir O lo puedo Expresar A través De lo que Es la Novela Fantástica ¿No? Pero mi lado Ese ladito Oscuro Le gusta Escribir Novelas Novelas Lo que se le Conoce como Novela Negra Pero Novelas Cortos ¿No? O sea Es literatura Que se llama Que se llama Cuentos Cortos ¿No? Y entonces Esa es mi parte O sea Tengo dos tipos De escritura Lo que es La literatura Juvenil Y la literatura Que se evoca Un poco más A lo que es La novela negra Buenas noches Con todos los profanos Este Aquí nuevamente Reencontrarnos Jenny Que guapa Que estás El día de hoy De verdad Que linda Usted El día de hoy Que viene No hay que Por favor Porque usted Julio No le han resaltado La belleza Acá de la escritora Que está presente Acá Ya no sé Por qué Bien Aquí está pues Jenny Vallejo Que nos está contando Justamente sobre En este caso Mundos olvidados Que es parte De una saga Que nos cuentas Según sé Por tu biografía Tú has Erradicado un tiempo En España ¿Tú crees Que el hecho De haber estado En Europa Y la literatura Que se desarrolla Allá Que es mucho Más amplia Que la literatura Peruana Ha influido En tus obras De hecho Que sí Yo cuando Yo cuando Llegué A España Llegué Específicamente Claro que se Llega a Madrid Pero De frente Enrumbamos A lo que era De frente A lo que era La ciudad De Toledo En la ciudad De Toledo Se encuentran Lo que son Los castillos Medievales Lo que es Esas armaduras Que nosotros vemos En la televisión Mundos de brujas O sea Un cúmulo de cosas Que para mí Me llamaba mucho La atención Porque solo pensaba Que estaba acá En Perú El tema De la brujería De la hechicería Y cuando lo vi O sea Quedé encantada Maravilla El tema De las hadas De las brujas Se maneja mucho allá Y luego Cuando empecé A leer La literatura De los escritores Sí Entonces Nos estás contando Sobre Lo que está pasando Cómo te han influido La literatura española Dentro de tu literatura Tranquilo Una literatura Bueno Que el escritor Es brasileño Antonio Sarabia Y me encantó mucho La forma Cómo Cómo escribía ¿No? Él Empezaba Un capítulo Empezaba Un capítulo Y luego Cuando leías El segundo Se aparecía Como que no tenía Nada que ver Pero seguías leyendo Y volvías a encontrar La continuidad ¿No? Y es un poco Como que a mí me llamó La atención Y yo tenía varios escritos Y yo dije Bueno Aquí Esto es lo que a mí me gusta ¿No? Entonces de esta manera Peculiar Que tiene este escritor Me encantó Y traté de Un poco Volcarlo a lo que eran Mis escritos El escritor Del cual estás hablando Es Disculpa Es brasileño ¿Se llama? Antonio Sarabia Antonio Sarabia Julio Verne Otros escritores Como Julio Verne J.K. Rowling El Señor de los Anillos El autor Tolkien ¿También crees Que han tenido Alguna influencia Sobre ti O más que todo Este autor brasileño? Bueno La influencia De este autor brasileño Lo encuentro En el tipo de escritura Más no O sea En el modo La técnica Claro La técnica Porque él No escribe literatura fantástica Ah, ya, ya Literatura fantástica El modo Cómo lo va La secuencia Cómo va dando Para sus escritos Eso es lo Un poco Claro La secuencialidad De la novela fantástica ¿No? Entonces Estos otros escritores Un poco Bueno Por los temas De que he visto En la televisión En el cine Las películas Que se fueron dando Después de sus escritos ¿No? Pero mayormente Lo mío es nacido Yo creo que ya Desde pequeña He venido desarrollando eso Y al encontrar Y al encontrar Este tipo Este escritor La forma Como escribía El modo ¿No? Cómo plasmaba Las ideas Y las iba hilando Entonces Como que dio pie A que Ah, y el hecho De haber estado También en España Dieron pie A que se fueran Forjando estos Estos personajes En mi mente ¿No? Bastante interesante Este Jenny Ahora ¿Por qué Cómo es que La primera novela Y la segunda Que nos presentas Que nos Has presentado Que prácticamente Es una reedición De la que ya Nos habías presentado Meses atrás ¿Cómo están Hilvanadas? ¿Dónde están Los vasos comunicantes Entre una novela Y la otra? El tema La fantasía ¿No? Luego En la primera novela Hay los personajes Que representan Al mal Que también Están En la segunda novela En la ninfa Se encuentran ahí Y hay unos personajes Que al final Nacen ¿No? Aparecen Repentinamente Y estos personajes Que salen al final Son los que dan vida A la segunda novela Ahí más o menos Está la hilación Del tema Digamos que hay personajes Que se repiten En la primera Y en la segunda novela Lo que hacen Una continuidad Entre ambas ¿Hay una continuidad Histórica O solamente Hay una continuidad De personajes? Hay una continuidad Histórica Y de personajes También Te pregunto Porque justo Mientras que estabas Hablando Me decías Acordar No sé si has visto En HBO En esta Horror Story American Horror Story No sé si has visto Esta serie Es una serie De terror Pero que Al igual Como más o menos Lo que tú Nos estás contando La conexión Entre la primera Y la segunda temporada Es solamente A través de personajes No de historias ¿Ya? Entonces Ahí lo diferente Acá tenemos Una serie De cositas técnicas Parece que La ninfa De la Lorro Está haciendo Sus travesuras ¿Listo? Ya está A ver Probamos Ahí estamos Listo Entonces Continuamos Ah ya Entonces Tenemos que En tu caso No es solamente Personajes Sino también Es la historia El mundo Que tú Nos dibujas A través De tus novelas Está conectado Con la realidad O es un mundo Aparte Es un mundo Aparte Es un mundo De fantasía Que sí Al nombrarlo Un poco Lleva ¿Cómo se llama? Por decir La Parte ¿No? O sea Siglas Como de Perú De La Loma De Suyana O sea El mundo Se llama Perdiatay En alusión A estos tres lugares Es una combinación De los tres lugares Orochi Orochi creo que es uno De tus personajes En una conferencia Tú decías De que Orochi Provenía de una lengua Selvática Creo Orochi Es un vocablo Aguaruna A mí me gusta mucho Estar en las bibliotecas Me gusta mucho Sumear en libros Antiguos Así En libros Que me nutran Y en una oportunidad En la biblioteca De la institución Educativa 14 926 Donde trabajo Encontré un libro Peculiar Que hablaba un poco De las plantas De su Cómo científicamente Se llamaban Y encontré El Orochi ¿Por qué? Porque La primera novela Nace El Duende De los Orochi Nace a raíz Que visitando El Museo Cultural De Suyana Encontré Una especie De zapallo Entonces Una cerámica Donde hay una especie De zapallo Y sobre ese zapallo Había una especie De duende ¿No? Que eso Que es A veces No sabemos Descifrar La cerámica Que se ha encontrado Acá Y me dio La idea De escribir La historia De un duende De un zapallo Pero para escribir Yo dije Para colocarle el nombre Duende del zapallo Como que no pegaba ¿No? Poco complicado De la calabaza Bueno Ya la calabaza La palabra calabaza Está muy usada ¿No? Entonces Pero sin querer ¿No? O sea Estaba leyendo el libro Y encuentro que Zapallo En vocablo Aguaruna Significa Orrochi ¿No? Entonces dije El duende del orrochi Como que pega ¿No? Y suena Bien Y como no es conocido Me van a preguntar ¿Por qué? Entonces es un poco Como para hacer La interculturalidad De las palabras De las lenguas ¿No? De nuestro Perú ¿Tú crees que has pasado Ya de la lectura Por placer A la lectura Por estudio? Es decir Generalmente nosotros Los escritores Como que manejamos Dos niveles De lecturas ¿No? Usualmente la que le enseñamos A los alumnos Es una lectura Por placer Y buscamos que el alumno Lea ¿No? Y que se divierta Leyendo Pero en el caso De nosotros Cuando ya queremos Ahondar en algunos temas Comenzamos a leer Ya por estudio ¿No? Comenzamos a buscar Una novela Que nos dé Técnica Formas Etcétera Para poder nutrir Lo que estamos escribiendo ¿Tú crees que ya has llegado A ese nivel? ¿O todavía estás también O estás jugando Con ambos niveles? No Creo que más en la de estudio Porque antiguamente Pues yo leía un montón De libros Pero por placer Me encantaba Pero ya a raíz De que empiezo a escribir Pues o sea Uno tiene que Enfocarse en lo que Le quiera dar al público Y para eso tienes que investigar A veces no solo Simplemente lo que es La fantasía O la creatividad Sino que hay que investigar Y conocer bien Algunas cositas Para que no se No se pasen por algo Ya muy bien Muy bien Y justamente Ahorita que has dicho esto El detalle es Las La forma Como vienes escribiendo Y todo lo demás Ahorita que has hablado También de la lectura Ya este Por estudio Efectivamente Generalmente uno Para escribir una novela Tiene que investigar Porque necesita Investigar varias cosas En tu caso No es novela histórica Así que digamos Que también Aunque no es novela histórica Necesita también investigación Necesitas investigación ¿Cuánto tiempo Te llevó construir Ambas novelas? Bueno Antes escribía Mucho más rápido Y esta vez O sea Un poco como que Me sorprende No sé A veces falta Buscar la motivación No sé Pero el primer libro Lo escribí En aproximadamente Tres meses El segundo libro Lo escribí En aproximadamente Ocho o nueve meses Y lo que sí se demoró Es en la publicación El problema que tenemos todos Por el tema del dinero Por el tema del financiamiento Al final terminas tú Haciéndote un préstamo Y publicando Lamentablemente Así se realiza Entonces Vamos concluyendo Esta primera parte Con justamente Estamos aquí con Jenny Vallejo Jirón Jenny Jirón Vallejo Mi nombre Y completo es Jenny Jirón Vallejo Jenny Jirón Vallejo Como nombre artístico He tomado Jenny Vallejo Ahí estoy en honor También a César Vallejo Me imagino Claro Entonces estamos aquí Pues con Jenny Vallejo Compartiendo Esta novela Que ella ha publicado Que se llama La ninfa del algarrobo Vamos a una breve Pausa musical Y de ahí Continuamos con ella Ok Más Más Tu ¡Suscríbete al canal! 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 y más mujeres, ¿no? Nos podamos inmiscuir todo lo que es el tema literario acá en la provincia, ¿no? Y en tu roce, en los centros educativos a los que vas a promocionar tu libro o a los eventos a los que has ido, ¿qué te dice el público femenino? ¿Se acerca a tu persona? ¿Conversa contigo? ¿Cómo encuentras el mundo femenino en torno a la escritura, a la literatura? Sí. Yo encantada, muy contenta porque, bueno, el primer lugar donde empecé a vender mis libros, bueno, fue en la presentación, el segundo lugar fue en mi institución educativa, a la semana ya tenía los comentarios de mis alumnos, tanto chicos como chicas, pero la mayor parte son mujeres, ¿no? Entonces, emocionadísimas, encantadas con la obra, me perseguía, me decía una niña en especial, me decía, señorita, señorita, he soñado que era la ninfa, me dice, y que estaba por los árboles, pero, o sea, su forma de decirlo, era con sus ojos brillantes, emocionada, ¿cuánto está la tercera parte, profesora? Y bueno, ¿no? Entonces, cositas así como esas. La vez pasada también, llegué a una institución educativa, y me dice una señora, me aborda, pues, y me coge del brazo, y yo le digo, ¿qué pasa, no? Y me dice, este, me dice, profesora, disculpe, me dice, he tenido la oportunidad de leer su obra, y está linda, me dice, ah, le digo, qué bien, gracias. Me dice, lo que pasa es que yo no tengo el libro, me lo han prestado, y quiero conseguirlo, ¿dónde lo consigo? Y yo, como andaba, pues, con la venta encima, aproveché y le digo, aquí tengo. Contentísima la señora también, se quedó sorprendida porque el libro, el otro libro, el formato era diferente, y yo le digo, no, es el mismo, pero ya, gracias a Dios, se vendieron todos los quinientos ejemplares que saqué primero, y ahora estoy con una segunda edición. La vez pasada también tuve una reunión en el colegio de mi hija, y me senté detrás de una madre de familia, y la señora voltea, y me queda mirando, y me dice, usted escribe, ¿verdad? Y yo le digo, sí, me dice, su obra está bien bonita, la estoy leyendo con mi hijita durante las noches. Entonces, cosas como esos, detalles como esos, se me hacen sentir a mí, de que la escritura vale, ¿no? Y que les está gustando a las personas, y sobre todo el hecho de saber, de que a veces dicen, ¿no?, de que nosotros no leemos, o que las mujeres no leemos, o que no hay interés por la lectura, y veo que sí, realmente, ¿no? Entonces, o sea, eso me da gusto, ser parte de la motivación que tienen algunas personas actualmente para poder leer algún libro. Así es, este, entonces, interesante, interesante tú, que tal, este, conexión con el público que tienes, que eso es muy bonito, y es lo más gratificante como escritor, ¿no? Claro. Entonces, este, parece que tenemos una llamadita, vamos a ver, vamos a ver qué nos, quién, a quién tenemos al otro lado. Aló, buenas noches. Hola, muy buenas noches, ¿cómo está, Fernando? Le habla Juan Céspedes. Hola, Lobito, ¿cómo estás? Digo, este, Juan Céspedes, ¿cómo estás? Este, ¿cómo estás, Fernando? Llama usted por su libro, digo, llama usted a saludar a la... Las dos cosas. Las dos cosas, muy bien, muy bien. ¿Tiene alguna pregunta para acá, para nuestra escritora invitada el día de hoy? Por supuesto, este, en primer lugar, quiero, este, agradecer que esté ahí presente, brindándonos bastante cultura, la he tenido la oportunidad de compartir con ella una mesa en alguna oportunidad, y de verdad que estoy, este, he leído su libro hace poco y me ha gustado, me ha encantado, me encanta, este, la apreciación que tiene sobre la ciencia ficción. Yo quisiera hacerle una sugerencia, ¿no? A ver si hace una, una, este, un cuento con la cara de fantasma que tenemos todos los profanos, a ver si en algún momento, puede, este, inspirar, ¿no? A una novela de terror, puede ser una gran serie, ¿no? De terror, o no sé si es de tercera dimensión, pero bueno, por ahí va algo. Y, este, en segundo lugar, también quiero felicitarla y que sigan los éxitos, que en realidad, la cultura no debe morir, y ejemplos como ustedes son los que los jóvenes necesitan para encaminar y de alguna u otra manera salvar esta sociedad que está un poco perdida. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias también por las apreciaciones y, y por los buenos deseos que tienes. Gracias. Ahí estábamos, pues, con, eh, eh, Juan Céspedes, que nos estaba comentando, justamente, felicitándote, el público, el público. Entonces, ya sabes, este, nuestro compañero y amigo, eh, para que venga a recoger su libro, va bien autobiografiado, ya, este, puede acercarse a las instalaciones de la radio, ya, un, un saludo desde aquí, pues, a Juan Félix, que también nos acompaña todas las noches, ahora en esta nueva temporada, en el programa, saludar también a nuestro productor, que nos está mandando algunas instrucciones a través del WhatsApp, eh, ya, ya el WhatsApp está reventando con tantos mensajes, pero interesantísimo sus, sus opiniones del, un saludo desde aquí para Humberto también. Eh, Jenny, cuéntanos un poquito más, eh, hemos hablado de tu literatura, hemos hablado de lo, de la conexión entre el primer y segundo libro, la técnica, de tus influencias, del público, cómo se te acerca, y mi pregunta que sigue es, ¿qué le dirías a las chicas y a los chicos que quieran escribir? ¿Qué recomendación le darías? Bueno, una de las recomendaciones, y algo que leí también en algún tiempo, es que, por ejemplo, si, a veces cuando estamos en plena adolescencia, como lo que nos nacen muchas ideas, nos inspiramos bastante, aunque no, no, este, no nos demos cuenta, ¿no? Nos escribir, nos inspiramos a escribir poesía, nos inspiramos a escribir poemas para los enamorados, para las enamoradas, o un cuento o algo, ¿no? Pero luego lo dejamos, ¿no? Eh, una sugerencia que yo también la, la tomé en algún tiempo, es escribir, escribir, o sea, sin pensar está bien, está mal, ¿no? Eh, escribirlo, como lo sientes, y más adelante, quizás, volver a retomar esos escritos y corregirlos, ¿no? Corregir quizás, este, las puntuaciones, la forma, eh, y luego, inclusive, después que ya lo has corregido, volverlo a corregir, cuantas veces, o sea, quisieran, ¿no? Para ir mejorando el escrito que tengan, o sea, que no, que no se pongan a pensar, ya escribí, pero no me gusta, queda feo, no, dejen las ideas, porque así, yo también tengo un montón de ideas, tengo un montón de escritos, y eso me ha servido para ir recogiendo, y luego ir, y vanando, como yo digo, las, las historias, ¿no? Generalmente es así, ¿no? Uno generalmente comienza a escribir, tal vez, un párrafo por aquí, un párrafo por allá, y después vas juntando, y, y terminas escribiendo la historia que quieres contar. Te contaba, te preguntaba anteriormente sobre la cantidad de tiempo que demoras para escribir una novela, porque en la construcción de una novela, generalmente se demanda más cantidad de tiempo, que por ejemplo, un cuento, o una poesía, ¿no? Y, eh, a veces esto puede hacer que los jóvenes, eh, abandonen el escrito. ¿Tú cuál crees que sería ahí el reto, en realidad, para el adolescente, para el joven que está escribiendo, y que de pronto siente que el escrito se le está yendo de las manos, ¿qué debería ser él? Bueno, yo, por ejemplo, supuestamente empecé escribiendo cuentos para niños, ¿no? Y luego cuando me di cuenta, eh, cuando, cuando digo que leía a este escritor que me encantó su forma de escribir, eh, me di cuenta de que podía unir, juntar estos cuentos, y ya no ser un cuento, sino una novela. Y a veces, por ejemplo, yo no soy estudiosa en la literatura, yo no soy estudiado para ser escritora, simplemente nacieron las ideas de, de, de mi creatividad, ¿no? Y cuando yo presento el Duende de los Rochi a un compañero que es de, que es escritor también, me, para que lo revise la ortografía y todo lo que es, este, la corrección, eh, de estilo, eh, mi compañero me dice, Jenny, tú no has escrito un cuento para niños, tú has escrito una novela, ¿no? Entonces, yo era tan ignorante en ese sentido, y que me llama la atención, y me pongo, como tú dices, ya no a, a leer por gusto, sino a investigar. ¿Qué diferencia hay entre un cuento y una novela, no? Entonces, me doy cuenta de que las pautas que yo había seguido eran una novela. Y así también los chicos que, que vayan escribiendo, por ejemplo, su, su cuento, su poesía, que lo, que con el tiempo, estas ideas no las, no las desechen, sino que las vayan guardando, y al final, puedan investigar, y se puedan dar cuenta que, que quizás han escrito una novela, como yo, ¿no? Así es. Aunque hay que tener en cuenta que el cuento moderno, el cuento moderno no sería el término, ¿no? Sino el cuento postmoderno, el actual, recoge muchas técnicas de la novela para escribir el cuento, ¿no? Este, por ejemplo, el que escribe, eh, eh, Jauja, eh, un, ah, no recuerdo bien el nombre, un país, el país de Jauja. Ya. En el país de Jauja, él da una serie de técnicas a través de sus cuentos, y hay otro escritor que, que influido por su, uno, por su forma de escribir, termina escribiendo. Yo te iba a empezar una pregunta que se me estaba quedando, eh, no sé si has llegado a leer a Arturo Pérez Reverte. No, a ver, no. Eh, el capitán, este, eh, Arturo Pérez Reverte es un escritor español, también, que escribe, igual que tú, una especie de novela entre histórica y fantástica. Ya, eh, Capitán Alatrista es su, 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 la obra, digamos, cumbre de este escritor, ¿no? Eh, tiene varias novelas, eh, bastante interesantes, y me preguntaba si lo habías leído, tal vez habías tenido la oportunidad de leerlo. La verdad que no, no. Eh, a mí me pasa algo con el tema de la, de la lectura, o sea, eh, a veces, a veces un escritor cuando lee mucho de su, de su estilo, por ejemplo, que es la fantasía en mi caso, tiende a copiar. Así es verdad. Tiende a copiar, y dices, bueno, él escribe así, yo voy a escribir así también, y no. Entonces, lo mío es natural, va fluyendo, ¿no? Lo que sí me, me interesa mucho es investigar sobre qué es lo que estoy escribiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí aparece una serpiente, la serpiente Chuchupe. Entonces, yo no le puse el nombre de Chuchupe, porque la serpiente existe en la selva. Así es. Lo que sí me dediqué fue a investigar sobre ella. En la novela también aparecen personajes de leyendas, como el bufeo colorado. Nosotros sabemos que el bufeo colorado es el delfín rosado que existe también en la selva, ¿no? Entonces, un poco me puse a leerlo de su leyenda. ¿Cuántos tipos de, 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 ¿cómo se llama? No de leyendas, sino de... De historias. De historias, se tejen, porque a veces te cuentan una leyenda... Versiones, versiones, versiones de la leyenda. No, te cuentan una versión, pero no coincide con la otra. O sea, la que más se repite, creo que yo, que esa es la, la más válida, ¿no? Igual también sucede con el Chuyachaki. Para el Chuyachaki hay diferentes versiones. Entonces, yo cogí la que estaba más allegada a lo que me habían contado, este, amigos que son de la, de la selva, ¿no? Entonces, me dicen, existe esto, ¿no? Y, bueno, entonces, me perdí del tema que estábamos conversando. Claro, no, eres... Me preguntabas de un escritor, y yo te decía que a veces, o sea, no tiendo a, a leer a los escritores que escriben en fantasía para no, tratar de no copiar lo que se debe investigar. Y te iba a preguntar algo sobre eso. Entonces, evitamos más bien esa pregunta. Lo que yo te, lo que continuaba un poquito en torno a lo que estabas diciendo, era el, ¿qué estás leyendo actualmente? Y dos, ¿crees que es importante, o hay escritor que no necesite leer para escribir, o es necesario leer para escribir? Por ejemplo, ahorita, mira, lo que no estoy leyendo, estoy investigando, es sobre, este, lo que son los medios, lo que son los espiritistas, ¿no? Bueno, también estoy investigando sobre... Pero no sobre soterismo, si no estamos hablando de lado, este... Para la creación de un personaje. Ay, 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 ay. Ajá, para la creación de un personaje. Y este personaje también, en mi tercera novela, tiene esa enfermedad de que están todos blanquitos, se me fue la... No, 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 no. ¿Vitiriano es? No. ¿Como lepra? No, el que le nace, que es este, como... Albino, Albino. Albino, se me va. Albino. Albino, vamos. Albino. Entonces, este, este personaje va a ser, este, va a tener esta característica, va a ser Albina, ¿no? Entonces, pero también va a ser medium, va a ser espiritista. Entonces, quiero saber qué es, cómo es que ellos tienen, adquieren estas habilidades, ¿no? ¿Por qué este tipo de enfermedad? O sea, ¿qué características tiene este tipo de enfermedad? ¿Por qué? Que en realidad es... Construir el personaje. Es una deficiencia dentro de la piel, que afecta incluso hasta los ojos. Ah, exactamente. El albinismo, ¿no? Nosotros lo llamamos así. Muy bien, y estamos aquí con Jenny Vallejo, que nos está contando todo sobre su libro esta noche. Vamos entonces a una segunda pausa musical. Estamos de fondo, por cierto, para todos los que nos siguen, con temas de anime. Esta noche es puro anime, justamente hablando de fantasía. Y regresamos con Jenny para la tercera parte. DJ. 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 con ¡Suscríbete al canal! 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 Y algunos años más tarde, la chilena Graviela Mistral, son algunas de aquellas mujeres que se atrevieron a desafiar las normas impuestas por la sociedad y consiguieron, aún teniéndolo todo en contra, hacerse oír y allanar el camino de otras muchas que las seguirían a partir del siglo XX. Bien, a partir de esta lectura, yo me atrevo a preguntarle a Jenny, ¿qué se siente formar una de las triadas o de la trilogía? Porque, como ya mencionaba ella, junto a Carmen Arrece y también la poetisa Jackie, son una de las tres que actualmente están produciendo. ¿Cómo te sientes en ese sentido, Jenny? Yo me siento muy contenta por realizar uno de mis sueños. Me contaba a Fernando, ¿no?, de que quizás a veces como mujeres nos sentimos un poco limitadas. Yo he empezado a escribir más o menos a los 10 años, pero recién publicado en el 2009, también hace 10 años, ¿no? ¿Y por qué? Porque a veces, bueno, en mi caso, la familia numerosa, a veces los papás no se dan cuenta, ¿no?, de los talentos que tienen sus hijos. Luego me casé y un poco como que a veces la sociedad machista, el marido dice, no, dedícate al hijo o no tienes tiempo, tienes que cocinar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Cuando no es verdad, o sea, uno se puede dar sus tiempos, ¿no? Y poco a poco, pues, ir saliendo de esta opresión, te da un placer, un gusto poder desarrollarte como tú realmente quieres, ¿no? Y sobre todo desarrollar esos talentos que tienes guardados. Así es. Así, Jenny, muy bien. Continuamos con esta secuencia de entrevista con Jenny. Fernando, sí, ¿tenías algo? La vez pasada también conversando, este, fuera de micros y todo lo demás, hablamos un poco de la literatura en su llana, ¿no? Y nosotros sabemos perfectamente que entre la mayoría del circuito literario, o sea, hablemos de los escritores en general, son más varones que mujeres. ¿Cómo ha sido para ti lograr ingresar a este mundo prácticamente masculino y lograr hacerte de un nombre, una posición y de alguna forma imponer también tu estilo de escritura y las ideas que tú traes? Sí, sí, es muy difícil. Es muy difícil. Hasta ahora yo sigo batallando. En el sentido también, bueno, la mayoría varones, pocas mujeres. Hay grupos, hay colectivos de escritores. Y yo cuando me presento, pues, yo digo, gracias a Dios. Y las cosas suceden por algo, ¿no? Siempre me han llegado a mis invitaciones porque conozco a bastantes escritores, pintores, toda gente que está metida en el arte. He llegado a veces a hacer las presentaciones y me quedo mirando así como bichito raro y me dicen, ¿y tú de qué grupo eres? Entonces, yo no pertenezco realmente a ningún grupo literario. Yo trabajo sola. Todo lo que he ido forjando, lo he ido forjando sola, gracias a Dios y a mi familia. El hecho también de tener una literatura como la que yo realizo, la literatura fantástica, es bien difícil. Es bien difícil porque, bueno, la mayoría de escritores escribe literatura... Lo que es la literatura realista, la literatura piurana, tradicional, ¿no? Y cuando yo... Y más rural, ¿eh? Más rural. Es... Más urbana también algunos, pero la mayoría es rural. Entonces, al encontrar este tipo de literatura, un poco como que chocas, un poco como que te dicen, bueno, tu literatura no sirve, no... como que no gusta, ¿no? Pero... Como que no tiene cabida para el tipo de lecturas que supuestamente hay acá, ¿no? Exactamente. Pero yo no me amilano. Yo sigo adelante porque para mí, como ya les conté ahora, me encanta cuando los niños me dicen, señorita, su literatura... O sea, su libro, más que literatura, su libro está hermoso, me encanta cuando está la siguiente parte, cuando las mamás me abordan y me dicen, señorita, he leído su libro. Entonces, sé que estoy haciéndolo bien, ¿no? Entonces, cuando otra persona me dice, no, está mal, no es así, no gusta, yo no me siento mal. Bueno, eso pensar y hay que... hay que respetar las ideas de los demás. Tampoco me quiero imponer, ¿no? Pero que le gusta la literatura juvenil, fantástica, a buena hora, ¿no? Jenny, estamos casi ya al cierre, tanto del programa como de esta entrevista. No sé qué palabras tú le quieras decir a todos nuestros oyentes. ¿Qué recomendaciones les darías en estos minutos finales? Bueno, yo agradecer a los profanoyentes por estar en estos momentos aquí presentes conmigo también, escuchándome, escuchando a los chicos. Agradecida a las personas que están leyendo mi obra. Comentarles, bueno, como ya les dije anteriormente, que la obra está a la venta en la librería Luján, en la biblioteca municipal de Piura, en la librería Ubiyuz de Piura, en Trujillo también. Tengo mi página de Facebook donde también promociono. Y para aquellos que les gustan los e-books, también mi libro está a la venta en Amazon. También pueden encontrarlo ahí. Mi libro, quiero decir que, a pesar de que es fantasía, tiene bastante de realidad. Se desarrolla en la selva peruana y parte de la costa. Tiene lo que es la parte de lo que es el enfoque medioambiental. Aquellos profesores que quieran trabajar el enfoque ambiental pueden utilizar también el texto. Tiene lo que es la interculturalidad. Trato de mezclar leyendas de otros países, de países europeos, con las leyendas nuestras, para que los chicos empiecen a conocer también de una manera amena las leyendas, si es que no las conocen. Revalorar lo que es lo nuestro. Revalorar, sobre todo, también el medioambiente, en la presencia del algarrobo rey que queda en Carrizalillo, cruzeta, que pertenece a Tamborande. Esta reliquia natural se encuentra un poco abandonada por parte del gobierno municipal, por así decirlo, de Tamborande. Pero lo que yo quisiera es dar a conocer que existe y que puedan visitarlo para que de esta manera se fomente el turismo y se crean fuentes de ingresos para los pobladores de este lugar. En la parte posterior de la solapa de mi libro se encuentra la ubicación exacta del algarrobo rey. Les invito a visitarlo, a conocer parte de nuestro patrimonio natural y a leerle el texto que está muy bonito. No es porque yo lo haya escrito. Pueden encontrar algún resumen en V-Book Trailer en YouTube con el nombre de la ninfa del gran algarrobo. Muchísimas gracias, Jenny, por habernos visitado esta noche. Y nada, nosotros tenemos unos pequeños anuncios antes de retirarnos. Primero, antes que todo, un saludo tanto a todos nuestros oyentes y otro para informarles que Juventud, Arte y Cultura van a presentar la Orquesta Sinfónica de Piura. Este evento público se realizará el 15 de noviembre de este año a las 7 de la noche en el Coliseo de Marcabelica. Para los chicos de Juventud, Arte y Cultura, un saludo desde aquí. Están servidos. Esperamos pues de que los jóvenes tanto de Marcabelica y pueblos aledaños y también de Suyana puedan ir a disfrutar de esta noche de arte con la Orquesta Sinfónica. Julio, tú también nos tienes algo, un otro aviso. Bien, para recordar que Pensamiento Profano, a través de este programa Cazadores Nocturnos, participará como jurado en el concurso Te Danza, que organiza un grupo de ayuda humanitaria allá en el pueblo de Chulucanas. Bien, hemos revelado también a través del análisis de las obras escritas por las propias mujeres, que ellas trataban de ofrecer una imagen bien distinta a lo de su género. Pues todo ese contexto hemos también de, hayamos conversado con la escritora Jenny Vallejo de la importancia de la mujer y a que no solamente vienen asumiendo un papel de, de, en casa, como antiguamente se le catalogaba. Al contrario, hoy en día la mujer viene cobrando un papel muy importante en toda la sociedad y en una diversidad de puestos en cuanto al trabajo. Muy bien, por acá nos ha llegado una, un afiche de una, de una actividad grande que se va a dar acá en la ciudad de Trujillo, el cual lleva por nombre Encuentro Internacional Espergesia 2019, dado a cabo, a ver, en Trujillo, los días 29, 30 y 31 de octubre. Está pues enfocado realmente a lo que es los heraldos negros de César Vallejo. Dice, el indio después del hombre y antes de, le estarán como ponentes Antonio Merino de la Universidad de Salamanca, Juan Vélez Sainz de la Universidad de Complutencia de España, Lauren Lomas de la Universidad de Yale, Alan Smith de Boston, Alain Sikar Stepenhar, Andrés Echevarría, Manuel Velázquez Rojas, Danilo Sánchez León, Alonso Rabí do Carmo, Olga Saavedra Chávez, Juan Paredes Carbonell, y Wellington Castillo. Todo ello se realizará en el Auditorio Héctor Acuña Cabrera, de que está en la Avenida Larco 1725. Así, el ingreso es libre y es organizado por la Universidad César Vallejo. Así que, amigos y amigas, todos los que tienen familiares y que estemos pues con la disponibilidad del tiempo suficiente, los invitamos a presenciar de esta magno actividad cultural. También les recordamos que el día 22 del 22 al 1 de diciembre se está celebrando en Piura, en la Feria de Libro de Piura, donde su servidor también estará presente. Así es. Así que los invitamos a que se den una vueltita también por Piura. También va a estar Jenny Vallejo, entre otros escritores que van a estar en esta Feria de Libro de Piura. No hay tiempo para más. Agradecemos a todos por su cordial sintonía. Todavía quedan cinco minutitos, no sé, de repente una canción. Ya, muchísimas gracias. Más bien a todos los profanoyentes y nada, nos vemos hasta la otra semana. Chaucito. Por Nuevo Norte, hemos presentado tu programa del sábado por la noche, Cazadores Nocturnos. Cazadores Nocturnos. Hasta nuestro próximo encuentro, Atrapando tu imaginación.